Hola niños, bienvenidos a la evaluación del tema 12. Vamos a practicar para el examen de final de la unidad. Comenzamos. Número 1, ¿qué fracción del entero está colocada de verde? Vamos a contar cuánto es el entero. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 partes y verdes hay 1, 2, 3 y 4. 4 sextos, ¿ok? La distancia entre la casa de Andy y el parque es de 3 sextos de milla. ¿Qué punto en la recta numérica está en 3 sextos? Acá tenemos 0, 1, acá sería 2 sextos y acá sería 3 sextos. 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, que es un 1. Entonces, 3 sextos está en el punto B. Número 2, escribe una fracción que nombre las partes iguales de la pizza entera. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hay 8 pedacitos. Y el entero sería 8 octavos, que es igual a 1. Ok, número 3, este dibujo representa 1 tercio de la distancia entre la casa de Mario y la biblioteca. ¿Cuál representa la distancia total? Si este es 1 tercio, entonces este sería 2 tercios y este sería 3 tercios. Entonces, la respuesta más acertada sería la A. Muy corta, muy larga y esta le faltaría un pedacito. Ricky dice que en una recta numérica cada una de las siguientes fracciones está a la derecha del 1. ¿Estás de acuerdo? Ok, 3 cuartos a la derecha del 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el entero son 4 cuartos, 3 cuartos estaría antes, no a la derecha. 5 cuartos, sí, porque el entero es 4 cuartos y 5 cuartos se pasó. 4 medios, 4 medios es, recuerden niños, 4 numerador más grande que el denominador, quiere decir que sí es más grande que 1. Y 1 tercio, no, porque sería 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, entonces esta no. 6. El jardín de Dominic tiene la forma de un rectángulo. Vamos a ponerlo. Un rectángulo. Ok. Dominic lo dividió en 4 partes iguales. Y sembró semillas en 2 cuartos. Ok. Haz un dibujo para mostrar cómo podría verse el jardín. Sombrea las partes donde Dominic sembró las semillas. Parte B. Explica cómo supiste si habías sombreado las cantidades correctas en tu dibujo. Bueno, sé que he sombreado las partes correctas porque cada una de las 4 partes es 1 cuarto. Y yo sembré 2 de ellas. 1 cuarto más 1 cuarto son 2 cuartos. Ok. 2 cuartos sombré. Jeremy le puso peperoni a media pizza y aceitunas a 1 tercio. ¿Qué fracción de la pizza no tiene peperoni? Ok. Media pizza y aceitunas a 1 tercio. La verdad, la pregunta del tercio no tiene nada que ver. Lo que está preguntando es cuál no tiene peperoni. No tiene peperoni la mitad, un medio. Porque le puso, acá no lo dicen clarito, le puso a media pizza. Entonces, un medio no tiene. Ok. Continuamos. Número 8. Un punto en la siguiente recta numérica se marcó con la flexión 2 cuartos. Escribe las fracciones de los demás puntos. 0, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos. Ok. Vamos a escribirla. Esta sería 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es lo mismo que 1. 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, y 8 cuartos, que es lo mismo que 2. Escoge todas las fracciones que representan un entero. Recuerden, niños, si el numerador y el denominador son iguales, es un entero. 8 octavos, 4 cuartos, y 1 sobre 1. Jairo dobló una hoja de papel de 12 pulgadas por 9 pulgadas en las secciones que muestra a continuación. ¿Qué fracción del área total tiene cada sección? ¿Ok? Si la partió en tres partes, el valor de cada sección es un tercio. Ok, niños, continuamos con la siguiente página. A ver. Divide la recta numérica en mitades. Escribe cada fracción en el lugar correcto en la recta numérica. Divide la recta numérica en mitades. Si tengo que dividir en mitades, tengo que ponerla entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y el 4. Entonces, acá sería un medio, un medio, acá sería uno, un medio, uno y un medio. Ok, la siguiente sería, esperen a verlo, disculpen, voy a borrar esto acá y comienzo otra vez. Vamos a usar las que están escritas acá. La voy a dividir en dos partes y voy a usar las fracciones que están acá. Ok, entonces acá sería un medio, dos medios que sería uno. Tres medios iría aquí, tres medios, cuatro medios, cinco, cinco medios, seis medios que es igual a tres, y siete medios. Ok, yo estaba haciendo fracciones mixtas antes. Ok, número 12. La clase de Lina está pintando en un mural. En dos días han dedicado 45 minutos cada día. El primer día pintaron un sexto del mural. Al día siguiente pintaron otro sexto del mural. ¿Qué fracción del mural han pintado hasta ahora? Si han pintado un sexto, un día, y después otro sexto, recuerden, el denominador queda igual. Uno más uno, dos. Trece. El señor Kim necesita cinco octavos de yarda de alambre para un proyecto. Tiene una vara que mide un octavo de yarda. ¿Cuántos un octavo de yarda necesita para medir cinco octavos de yarda de alambre? Usa el siguiente diagrama como ayuda. Ok, cinco octavos acá. La vara, la vara es más o menos de esto. Entonces va a necesitar uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuál de los puntos representa seis longitudes de un octavo en la recta numérica? Seis longitudes. Vamos a mirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Punto C. Marco dividió el siguiente círculo en ocho partes iguales. Muestra cómo pudo verlo dividido. Marco. ¿Qué fracción representa cada parte? Ok. Ocho partes iguales. Primero lo dimos por mitad. Después por cuatro. Y después cada cuarto lo dividimos por mitad. Y nos da un octavo. Cada parte es un octavo. En la siguiente figura se muestran dos cuartos. Haz un dibujo para mostrar la figura entera y escribe la fracción que representa el entero. Ok. Entonces el entero sería uno, dos, tres y cuatro. Y la que está ahí representa los dos cuartos. El entero sería cuatro cuartos. Ok. Mayra piensa que el punto marcado en la recta numérica es dos tercios. ¿Tiene razón? No. No tiene razón porque entre cero y uno no está dividido en tres partes iguales. Ok. Miren la diferencia entre un punto y el otro. Ok. Dieciocho. Escoge todas las oraciones que describan esta gráfica. Primero estudiamos la gráfica. Tiene dos, cuatro, seis, ocho partes. ¿Cierto? Cuatro son verdes y cuatro son amarillas. O que ocho octavos de la gráfica es amarillo. No. Ocho octavos representa el entero. Ocho octavos representa el entero. El entero. Cinco octavos de la gráfica es verde. No. Cuatro octavos son verdes y cuatro octavos son amarillos. Muy bien. Divide la recta numérica en partes iguales. Después marca y escribe la fracción dada. Seis partes iguales, cinco sextos. Ok. Acá hay seis partes iguales. Primero la parto en tres. Y después cada una la parto en dos. Y me quedan las seis partes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta sería, voy a ponerla acá arriba, cinco octavos. Este puntico aquí. Ok. Vamos a la siguiente. Tony colecciona cuerdas de colores. En la siguiente tabla muestran las longitudes de algunas de sus cuerdas. La negra, tres y media pulgadas. La azul, tres pulgadas. La blanca, tres y un medio. La cuerda amarilla, dos, un cuarto. Y la cuerda verde, dos, tres cuartos. Mide las longitudes de las cuerdas roja y café a la media pulgada más cercana. Niños, eso sí lo tienen que hacer en el salón de clase o en la escuela. Y mirar cuánto les da. Primero midan, paran el video, miden las cuerdas roja y café a la media pulgada más cercana. Después prenden el video y chequean otra vez si las medidas le salieron correctas. Esta tiene que medir dos y un medio. Y esta tiene que medir la café. Tiene que medir dos y un cuarto. Recuerde que están midiendo a la media pulgada más cercana. Parte B. Hace un diagrama de puntos para mostrar las longitudes de las siete cuerdas de Tony al cuarto de pulgada más cercana. Estas longitudes. Ok, vamos a hacerla. Ok, vamos a hacerla aquí. Busquemos otro color. Que ese no está muy bueno. Ok, vamos a hacerla de este color. Y vamos a poner las medidas. Ok. Entonces la primera sería dos y un cuarto. Dos y un cuarto. Ok. La siguiente que vamos a poner es dos y un medio. Recuerden de menor a mayor. Acá vamos a poner dos, tres cuartos. Tres. Tres, tres cuartos. Perdón. Después de ese tres tiene que ser un cuarto. Un cuarto, tres y un cuarto. No, tres y un. A ver. No veo muy bien acá. Ok, ¿qué medida sigue? Tres, tres y un medio. Tres y un medio. Voy a poner tres y un medio porque no veo tres y un cuarto. Tres y un medio. Y tres, tres cuartos. Esta acá sería tres y un cuarto. Tres, tres cuartos. Para que me alcance ahí. Ok. Entonces vamos a poner las longitudes. Entonces, ok, tres y un medio. Hay una. Acá. Y acá hay dos. Ok. A tres pulgadas. Tres pulgadas hay una. Acá tengo tres pulgadas. Esta aquí. Después tengo dos y un cuarto. Dos y un cuarto. Dos y un cuarto. A ver, ¿dónde está? Dos y un cuarto. Acá amarilla. Dos y un medio. Dos y tres cuartos. Ok. Y dos y un cuarto. O sea, tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete en total. Ok, niños. Eso es todo por hoy. Suerte en su examen del tema doce. Nos vemos mañana. Jamen. ¡No!